Muy buenas, mi nombre es Cristian y hoy en Cultura en Miniatura, ya que tenemos que limpiar nuestros insectos palo, dibujaremos la rama de los rosales y te enseñaremos cómo plantarlas en una patata. Los materiales que vamos a necesitar hoy son tierra, una maceta, unas tijeras, un cúter, un palillo, una patata y por supuesto una rama de rosal. Para comenzar, cogeremos nuestra tata con el palillo y le haremos un agujero en el centro. Lo podemos hacer un poquito más grande, agujardando, o incluso podemos hacer varios puntos. De acuerdo, no tiene que ser tampoco un profundo y que quede para que pueda entrar nuestra rama. Lo dejamos aquí a un lado y cogemos nuestra rama de rosal. En este caso, como tiene las hojas, pues lo que tendremos que hacer será quitárselas. Nos podemos ayudar con las tijeras. En la zona de abajo, lo cortaremos de forma diagonal. Retiramos nuestras hojas, cogemos nuestra patata, quitamos el palillo y introducimos la rama que hemos cortado en la patata. Teniendo mucho cuidado con las espinas. Una vez que ya lo tenemos así, lo dejamos a un lado. Cogemos nuestra maceta, no tiene por qué ser muy alta. Y echamos la arena. La arena ya está húmeda. Un poquito más. De acuerdo. Y ahora ponemos nuestras patatas en el medio y terminamos la rellena. Bueno, pues ahora solamente nos quedaría regar, puedes subir con un pulverizador. Y listo, a esperar a que crezca, espero que os haya gustado.